Nahuel contra Estefano Toso 3, 2, 1, combate Vamos chicos Nahuel contra Estefano Toso, Estefano Toso contra Nahuel Oye Estefano Toso como capitán del equipo Verde, reemplazando a Antonio Pabón que está lesionado Y Nahuel reemplazando a Cristian Domínguez que también Oye, perdón, a alguien se le bajó el pantaloncito me parece Uy no, uy no, se le está, uy no Calzoncillo Nahuel, oye Que de vuelza por Dios, campanazo Se podía decir que dejó todo en la cancha Él literalmente deja todo en la cancha Vamos con el siguiente enfrentamiento, es el turno ¿Qué pasa? A ver